¡Oh Dios mío, Ribrian! ¡Ya ha llegado! Bienvenidos, Saiyans, al canal, a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tenemos al personaje que tal vez menos me guste, para mí, el peor personaje del DLC Move de Xenoverse 2. Y eso que han dicho que el personaje en sí revienta, iba a decir revrienta, ¿lo pilláis? Revrienta de Ribrian. Ok, hasta luego. Vale, Saiyans, Ribrian en el DLC Move. Os tengo que presentar este personaje con todas las habilidades cambiadas, por así decirlo, nuevas, que han sacado para este personaje. Y vamos a probarlo, el que menos me gusta. Respeto vuestra opinión, que a algunos os guste Ribrian y demás, pero a mí, personalmente, no me gusta mucho. Pero como este es un canal donde se juega todo lo de Dragon Ball, nos guste o no, porque entendemos que hay gente que sí, que les gusta Ribrian, vamos a hacer una review para todos aquellos, y los que no también, de Ribrian, del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. Mi nombre es Marc, bienvenidos a Saiyans, y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 con Ribrian. Bien, no me creo que esté grabando esto. Es que no sé cómo... Vamos a ver las habilidades de Ribrian, aunque creo que no hace falta explicar mucho sobre este personaje, ya que... Bueno, es el personaje... Dios, es que no me gusta nada. No me gusta el aspecto, ni la ropa, ni nada. Lo único que me gusta es el tono de piel. Y no es porque sea mujer, ni porque algunos, que no lo comparto, se meten con ella por su forma física, sino porque es un personaje que estéticamente, la gama de color, la paleta de colores, no me gusta. No encaja como a lo mejor... Es que, a ver, tienes una Ribrian y pones una Kefla, y no tiene nada que ver. Una Ribrian con un Broly, encima me la colocan entre Broly y Vegetta, Super Saiyan Blue Evolution, ¿no? Que está mamadísimo. Entonces, vamos a seleccionar a Ribrian contra, yo qué sé, contra Broly, como si tuviera algo que hacer, ¿no? Como si tuviera algo que hacer Ribrian, y nos vamos aquí a... No sé ni dónde me voy en el mapa, porque realmente, este personaje... Quiero que me digáis si os gusta o no a vosotros. Quiero que seáis sinceros. A mí, personalmente, no me gusta. Tampoco me gusta Chaos, ni me gusta Tensian, ni me gusta Jansha, es épico, pero... No sé, hay personajes que es... No, no, no puede ser, esto no puede ser. ¡No me gustas, Ribrian! ¡No me gustas! Acabo de lanzar un corazón. Esto es una broma, ¿no? O sea, esto es una broma. ¿Me estás diciendo que lanzo corazoncitos? ¿Me estás diciendo que le lanzo a Broly? ¡Super Saiyan 100 de poder! ¿Corazoncitos? ¿Y de qué lo voy a matar? ¿De risa? O sea, ¿lo voy a matar de risa? ¡Vamos a ver el moveset! ¡Y le hace así a Broly! ¡Me parto! ¡No! No te portes mal, eh, Broly. No te portes... Pero si te pega un puñetazo, Ribrian. Te pega un puñetazo. Que, 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 que te clona. Del puñetazo que te pega, te clona. O sea, te clona. O sea, tu versión. Como Goku, con Goku Black. De un puñetazo te clona. ¿Vale? O sea, de un puñetazo te clona. ¡No te portes mal! ¿Qué has hecho, Bandai? ¿Qué has hecho? Vale. Vamos a ver el moveset del cuadrado. Esa es... Me recuerda a Sakura. No comments for this video anymore. Vale. Vamos con las habilidades. Carga bonita. No sé por qué. Me da... O sea... Me da... Que van a ser corazones. Ah, pues no. Pues no. Es una pose bastante... Bastante guay, eh. Carga bonita. Espero que esta habilidad no esté en el juego. Por favor. Vale. Eh... Ciclón adorable. Ciclón... Ahí. Con corazoncitos a Broly. O sea, me estás diciendo que corazoncitos a Broly. O sea, a Broly. A Broly corazoncito. Vale. Vale. Ok. Cañón bonito. Porque todo es bonito y de color de rosas. Para Ribrian. ¿En serio? O sea... Me estás diciendo que tengo. Me estás diciendo que tengo. Corazoncitos... Y si Broly no está contento y le quiero partir la cara... Le tiro un corazón gigante. O sea, esto es... Esto es el amor gigante. Me voy a calmar. Me voy a calmar porque me están dando todo el cringe. Todo el cringe. Todo el cringe de este personaje. Vale. A formar. Esto es increíble, gente. Yo no sé cómo titular este vídeo. O sea... Dadme un título para este vídeo porque no lo entiendo. Explosión de oncella. Vaya, hombre. La única habilidad que hace humos. Que hace algo que no sean corazones. Increíble. Bravo. Bravo. Vale. Vamos con las habilidades finales. Amor eterno. Empezamos bien. Corazones seguro. Este es el corazón supremo. Eh... No. Calla. Calla. O sea... Calla. No, no. Calla. 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 Que a este corazón le añaden... O sea, si no estás contento... Toma... Ahora no tengo la cartera aquí. Toma todo mi dinero, Nanko Bandai. Si no estás contento... Con los corazoncitos. Con el... Con el corazón. La hostia de grande. Con otro corazón. Este es otro combo que nos ha enseñado. Si no estás contento... Te mandamos este corazón... Pero con al... Con alas de mariposa. Con alas de mariposa. Porque... Porque así ya... El cringe... Te entra un ictus. Una embolia. Y te vas al carrer. Te vas al carrer directamente. Increíble. Bonito espectáculo. Bonito espectáculo. El tuyo, Ribrian. El tuyo. Ala. Más corazones. Más corazones. Pues sí. Venga. Está... No, está así. No. Tú... Tú tómate tu tiempo, eh. Broly... Broly se va a sentar. O sea, Broly se va a sentar. Mirando como haces las poses. Me... Me dices tú a mí que Broly con esta ulti... Se va a sentar. Y... Y en las poses... Te va a esperar para que le pegues. Bien, Saiyans. Como dicen que Rebrien... Otra vez. Rebrien, Rebrienta. Como dicen que Rebrienta este personaje... Después de haber visto la review... Vamos a luchar contra Broly. A ver qué pasa. A ver si de algún corazón... Lo puedo enamorar. A lo mejor Rebrien se enamora de Broly... Y ya hay una historia muy bonita en el canal. O sea, es decir, puede ser. Todo es posible. Estamos abiertos al amor de Rebrien, eh. Ojo, cuidado. Vamos a luchar con Rebrien... Contra Broly. Madre mía, yo no sé dónde me estoy metiendo. O sea, no sé dónde me estoy metiendo. Y voy a luchar... Es que no sé dónde voy a luchar. Me voy a ir al espacio. Me voy al espacio porque... Porque si no me voy al espacio... Voy a contaminar la tierra con tanto corazón. Entonces, me voy al espacio. ¿Vale? Me voy al espacio a luchar. Madre mía, este vídeo... Este vídeo me va a salir... Yo creo que va a ser el vídeo... Eh, eh... No sé. Este es un vídeo muy raro en mi canal. No lo sé. Dale un like o no le... O dale un corazón. ¿Qué quieres que te diga? Dame un corazón. Dame un corazón. Yo también quiero un corazón. ¿Vale? Vale. Explosión de once ya. Es que me va a coger Broly. Me va a reventar. Pero bueno. Ojo, eh. Ojo. Pero tú de qué vas, Broly. Tú de qué vas. Tú de qué vas. Te miro y te enamoro. Te miro y te enamoro. Mira qué pesado. Mira qué pesado. Madre mía. Madre mía. ¿Qué le mete? ¿Qué le mete? ¿Qué le mete? ¡Ay! Ya está contenta. Ya está contenta. Toma corazón para ti. Corazón for you, eh, Broly. Corazón for you. Corazón for you. Te enamorado. Te enamorado. Ya está. Ya has caído... Has caído seducido ante mis encantos. Eso no se hace, eh, Broly. Eso no se hace. ¿Qué? 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 Increíble. Increíble jugada. Vamos a hacer la pose tan bonita de Ribrian. A ver si Broly me espera. Ya verás. ¿Qué me va a esperar? ¿Qué me va a esperar? A ver. ¿Qué me va a esperar? ¿Qué nos creíamos? No se hace, eh, Broly. A la corazón. Toma. ¿Qué te voy a dar? ¿Os imagináis que gana Broly con Ribrian? Madre mía. Reventar a él le estoy reventando, eh. Reventar a él le estoy reventando. ¡Uy! Te llego a pillar. ¡Qué bonito! Chucha, qué bonito, Broly. Enamórese de mí. Enamórate. Na, 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 na. Enamórate. Na, 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 na. Toma mi corazón. Toma mi corazón, Broly. Madre mía, la que se ha juntado ahí una de poderes. Te miro y te enamoro. Te miro y te enamoro, Broly. Te miro y te enamoro. Toma corazón. ¿Qué pasao? Yo cojo mi mandito. Vamos a subir un vídeo de padre de familia o de Futurama al canal secundario. Está en la descripción. Y me voy. Ya lo he visto todo aquí. Es un placer haberos conocido. Y ya nos veremos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!